hola a todos mi nombre es ángel 97 y hoy vamos a continuar con start down en esta ocasión vamos a continuar en el capítulo número 13 porque vamos a venir justamente de este lado ya saben que en cada capítulo de estos pues toca dos cosas diferentes que hacer la primera siempre es hacer investigación y luego hacer la misión principal en el episodio pasado pues hicimos el tema de la misión principal para conseguir una de las gemas que se necesitan para avanzar a la zona final y en esta ocasión pues solamente va a ser el tema de investigar la zona investigar el área investigar un poquito la civilización pero para eso tenemos que ir con éster dice tengo algo que decirte querido y hay algo que mostrarte es hora de que te pida algo que es más de lo que he pedido nunca hasta ahora crees que estás listo para esta tarea lo estarás la verdad es que si lo estoy vamos aquí a ver aquí ya tenemos una típica historia al parecer ya estamos todos reunidos aquí y vamos a investigar un poco las cosas dice ese artefacto perdido ahora sólo una artefacto perdido perdón sí y según nuestra investigación vale en realidad parece que no tenemos ningún dato grabado en el artefacto final no no tenemos como sospecha correcto la razón es que ha estado en nuestro poder todo el tiempo tenemos la última pieza de verdad que tenemos la última pieza este manipulador de materia que tengo es el único de su tipo ole 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 el original es el manipulador maestro y también es el artefacto regalado por la raza humana ojo su manipulador es especial chequea eso papu tenemos la última puerta ser este el capítulo final no lo sé dime tú vamos ahí mira 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 tremenda investigación se ha roto la puerta todas las gemas están unidas y se ha abierto un portal hasta lo desconocido en efecto en efecto bien 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 gracias gente por todas las personas que han estado suscribiéndose al canal es importantísimo decir que sin ustedes pues todo esto no se tendría o no se podría hacer gracias a la gente que ha estado apoyando y tal y cual pero vamos a preguntar a esther estoy aquí para lo que me necesites mi querido en especialmente si no te importa tratar con una dulce charlatana como yo claro que no vamos a las ruinas y vamos a ver de qué trata las ruinas yo creo que es un lugar completamente misterioso ya estamos justamente aquí y dice mis lecturas indican que aunque esta estructura parezca ser un planeta de hecho es un enorme organismo viviente estamos encima de un monstruo gente capítulo final vamos a analizar la situación al parecer es como un planeta vivo o algo por el destino bueno ya te digo que me están atacando de a tutti frutti play aquí como si no hubieron mañana a ver cuidadito con este vamos a escondernos eso 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 cuidadito bueno 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 tremendo la cantidad de enemigos que te pueden spamear de este lado le vamos a hacer así qué tal que no sé qué bueno 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 gente en serio muchísimas gracias a todas las personas que ha estado en este en este directito se les agradece completamente demasiado y que más que decir chavales probablemente puede que sea el final de todo no lo sé dime tú dice atraviesa el arca y destruye la ruina al parecer tenemos que destruir la ruina y para eso tenemos que ir a buscar un poquito la situación no está claro hermanos mi home es hop 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 tercero no aquí un poquito de picaña dura no te lo voy a negar hop 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 caemos en agua perfectamente y ahora sí vamos a continuar como debe de ser la ruina no tengo idea de dónde esté a ver a ver probablemente eso nos pueda decir dónde está la ruina pero hasta el momento no a lo mejor está bajo tierra y yo estoy aquí como un pele que tenga mi morondongo querido cuidadito con esto porque la verdad es que si me está haciendo un dañazo importante y con esto puedes analizar un poco de situación my friend cuidadito con este perfectamente perfectamente tranquilamente y solamente quiero encontrar un lugar de paz armonía y tranquilidad porque si no voy a empezar a engatusar fuertemente aquí no a ver le damos tal que así que cual que no sé qué que pim pam pum empiezan a volar estos seres mitológicos de bueno 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 31 y este lo tomamos efectivamente ahora este es el que está sacando todas esas mosquitas y yo aquí como un pele que tenga bueno bueno gente cuidadito mira como como lo rostizamos como lo cocinamos y vamos a leer blablabla es hora de que te pida algo es más que creo que vale estamos listos estamos listos abriendo el arca supongo que tiene que estar en las entrañas de este monstruo planeta no mira 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 gota de gelatina gente vamos para allá realmente no sé a dónde me voy a meter pero de que me tengo que meter a un lado bueno 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 me hicieron picaña me hicieron picañita de la buena qué pasa aquí gente ahí cuidado hop hop no sé dónde esté el arca supongo que deberás de estar dentro del mundo o o o i don't have idea pero bueno y esos monstruos que atacan esto está peligrosísimo este este planeta está más que peligroso un dos tres le damos le damos le damos me muerto primera vez que me muero primera vez que me muero por cierto vamos a ver si hacemos algo de este lado misiones volver a el señor de no mira todo esto a tomar por sacote no tenemos que ir al arca y del arca pues tenemos que ir allá no sin antes yo creo que voy a pasar con algunos minerales o materiales para recuperar mi vida en el mercado de la izquierda y ya con eso estaría perfecto es que la verdad me hicieron tresas me hicieron picadillo yo pensé que iba a ser un poco más fácil pero las cosas como son me hicieron picaña dura y puedes a tomar por saco pan dura no a ver venimos por acá le damos que sí que no sé qué mira vamos a comprar que serán 100 de estas bueno 25 me alcanza a genios que no tengo todo para madre mía 25 más 5 bueno tenemos 54 yo creo que es un buen número para poder avanzar llevaba 30 cosa que creo que no me iba a alcanzar ni de chiste y ahora si atraviesa el arca y destruye a la ruina tendremos que ir a la ruina no así que chicos voy a ir para allá vamos a analizar otra vez las cosas todo lo vamos a dejar tal que así y hole hop nos hacemos ahí bolita por cierto este men que hace que el protector que no sé qué bueno manín le decimos sí hombre ya te las sábanas en el cbenes nos regresamos a la ruina y ahora cosa muy importante estará por debajo de mí e indican que aunque es que dice que esto es todo todo esto es un ser vivo así que me voy a ir lo más abajo que se pueda para ver si me encuentro algo no yo digo que el chabón estará abajo tentáculos agrupados gente todo esto picañita misteriosa pero bueno las cosas como son tendré que avanzar como tiene que ser y a tomar por sacote morenote no quiero caer en este lugar pero lo tengo que hacer un ratito nada más para contemplar esto poner un poquito de picañita dura en efectivo en efective en el wonder a ver a ver a ver probablemente sea más abajo eh me late me cunde que sea un poquito más abajo vamos común vamos todos allá manos a la obra y vamos a matarlo en una sola maniobra a dónde vamos ni yo tengo ni idea a dónde vamos yo no tengo ni idea pero sé que tengo que matar así que más abajito mira nos vamos a quitar del veneno facilito para toda la familia y ahora sí a bajar lo más que se pueda esto ya es obsidiana tentáculo agrupado bueno 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 ya te digo yo que aquí va a haber mole mole y pozole a ver tú a tomar bueno 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 esos se quedan ahí no me pueden ver facilito y para toda la familia bajo 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 hasta el fondo sin parar eh que ha pasado mis lecturas muestran que hay un vasto abismo abajo de tus pies se extiende hasta las profundidades te aconsejo que intentes y evites caer hacia la muerte como que hacia la muerte me estás diciendo que para abajo ya no hay nada yo voy a investigar todo lo que se pueda mion yo voy a investigar todo lo que se pueda mion ahí ahí perfecto se medio trabó viste cómo se trabó qué ha pasado 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 bueno 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 chequea eso chequea eso papu ahí hop brinquiño de modloader uno está jugando por ahí a ver a ver a ver a ver mion tranquilidad empezamos a lanzar luces rojas y vamos a ver dónde está el enemigo final de final enemy yo creo que lo podemos encontrar por aquí no vamos a ver vamos a ver lo estoy buscando como un maniaco vamos a correr tantito no te lo voy a negar mira 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 que esto sí sigue bajando gente 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 dice has alcanzado el corazón de la ruina debes destruirlo se viene gente se viene se viene gente se viene jefe final bueno me lo acabo de cerrar así porque sí no es la 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 que adoptó como su hija no era crítico la mente cabezota verdad este era vuelto muy bien o bueno 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 y este chabón aquí ya me está haciendo daño la esa esa de la bolita casi imposible de esquivar y cómo hace de daño ahí 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 perfecto no aún no lo entiendes verdad aún no has ganado cómo de que no he ganado si estás muertísima la ruina continuará al despertar y pronto limpiará el universo y a todos los que estén en él bueno bueno jefe jefe final gente el jefe final gente el jefe final corazón de la ruina tú destruiste mi planeta ahora yo te voy a destruir con todas las de la ley yo te voy a destruir con todas las de la ley mi home yo te voy a destruir bueno bueno gente gente ahí le arrascamos un poquito las cosas como son na facilito mira cómo destruye a sus súbditos esto easy peasy no en plan easy peasy my home easy peasy my home mira 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 cómo están saliendo aquí picañita dura bueno ese como acaba de explotar ahí todos se mueran verdad efective le wonder aquí disparamos que no sé qué que no sé cuál bueno le damos en efecto le damos le damos me hubiera atraído a todos los personajes me van a venir a ayudar mis 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 manines o qué está pasando aquí me van a ayudar a venir mis manines o qué está gente hola está invocando como otros mundos no bueno 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 es es como el ojo de catulu pero este es más ojo que más catulu y eso a ver yo le voy a dar con 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 la espadinha ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos está trayendo como enemigos de otros planetas no vamos a ver qué planeta toca ahorita ahí estamos ahí estamos perfecto dándole dándole manazo manazo por raso es cuidado aquí cuidado aquí que puede venir la liada partinha tomamos uno de estos tomamos otro de estos perfectamente y ahora sí podemos empezar a destrozar ven para camión ven para camión vamos a ver si tenemos un poquito de sí sí tenemos más bueno 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 gente está trayendo de otro mundo y esto qué ha pasado aquí no enemigo final gente enemigo final na estos roquitos están viniendo de todos lados ahí perfectamente pokemon pokemon sal de ahí no puede ser mi pokemon si cierto estaba muerto madre mía del amor hermoso oye 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 cuánta gente aquí hay que esperar eh aquí hay que estar esperanzado a esperar ahí perfectamente voy a cambiar un poquito de armiña la dejamos de este lado le decimos que sí mayome ahí perfecto y empezamos a dar picañadura ahí ahí perfecto empezamos a lanzar este jashito láser no gente 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 me mata 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 jashito láser jashito láser mi hombre cuidado que viene na viene gente de ese lado indeseables diría yo ahí perfectamente creo que ya sé cómo va a anunciar sus pataditas no 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 me destroza me destroya bueno bueno gente 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 está peligrosísimo este ome está peligrosísimo este ome uy 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 la leche en escabeche hombre la leche en escabeche hombre le estoy tanto pero como debe de ser ven para acá mi om ven para acá mi om ven para acá mi om perfecto perfecto le estamos dando doble picañita de la buena de la dura de la sabrosa de la que dices ostras chaval de aquí no pasas de aquí no pasas mi chabón de aquí bueno 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 como le estamos dando a todo lo que se mueve como le estamos dando a todo oye ángel droide lo que se mueve ahí picañita dura de la buena de la rica de la que dices ostras chaval aquí te mueres bueno 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 el ojo de catulo este el ojo de catulo este que si bien nos recuerdan chicos esta historia la empezamos por traer un juego muy similar a lo que era me destroza me destroza gente me destroza me destroza pasamos cogemos les decimos que si manín que no pasa nada que no pasa nada manín ahí 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 un poquito de picañita dura perfecto le estamos dando con todo al chabón se vienen mas enemigos de no se donde de que planeta va a ser ese los hemos destrozado gente somos buenisimos lo has hecho pero va mal la ruina y su estructura es inestable como va a ser inestable chabón bueno 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 me esta haciendo daño corazón de la ruina vamos a hacerle todo el daño que se pueda vamos a hacerle todo el daño que se pueda mi home no sigas que hacer no explotamos gente hemos explotado el bueno 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 me recuerdan a mekusein me recuerdan a mekusein acaba de explotar chabón bueno 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 que paso con nosotros esto no puede ser como que no va a poder que me mori me mori gente no puede ser tanto que farmie e hice una granja y he muerto mirame bueno bueno me esta trayendo que es eso protector no sigas la mirada de almas de aquellos que vinieron antes que tu ole 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 bueno 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 que ha pasado que ha pasado chabón aunque incluso yo también sucumbí a la ruina cuando peleamos me hizo añicos me rompí en pedazos casi infinitos vaya 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 perfectamente simplemente se perdió mucho fragmentos de mi antiguos y salvajes se separaron y se convirtieron en algo nuevo lo poco de mi permanecía allí para ver lo que había dejado atrás bueno mi home nos esta hablando como el poder de las estrellas no del típico de las piedras como que protector has vuelto a unir mis artefactos las 6 razas que elegí ahora son una bien 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 perfecto has plantado una semilla de paz que crecerá y se extenderá a través del vasto universo bueno 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 la ruina ha sido destruida el universo esta salvo pero todavía hay mucho por hacer de verdad que hay post game y ahora a ti te doy mi regalo final lo ultimo que puedo darte vuelve protector vive de nuevo me dio la vida de nuevo si ahí estamos jope jope oye que bueno el jefe final lo voy a decir así me decepciono un poco hay jefes anteriores que están más guapos que el jefe final obviamente está difícil porque mandaba mucho spameo de enemigos pero estuvo guapísimo me gustó el tema de exploración fuera de cámaras el tema de que lo subía la plataformita morada también los videos por aquí estuvo guapo el juego hay que decir que obviamente le falta un poquito de historia a menos en mi consideración creo que le falta un poquito de historia no es tan de sabes lo único que tienes que hacer viejo es venir de este lado investigar la raza ir con la raza y recuperar artefactos le faltó un poquito de no sé pero no estuvo mal el juego estuvo guapo muchas misiones secundarias pudimos haber agarrado misiones secundarias de más gente no solamente de los personajes secundarios ni los terciarios sino de los NPCs que te vas encontrando por todos los planetas pero qué más que decir hemos acabado Starbound es una serie que de verdad le metí un cariñazo enorme tremendo guapísimo al final de cuentas lo que sí es que a pesar de que nuestro planeta tierra sucumbió ante el poder de ese alienígena gigante yo fui el vencedor al final de cuentas fui el vencedor lo tuve que matar el vengué a la tierra entre comillas porque la verdad es que la tierra está más muerta que nada pero ahí lo tenemos una fotito bastante para el recuerdo guapísimo y si aperísimo así que bueno chicos espero que les haya gustado bastante si es así denle un like comentenle y compártanlo con todos sus compañeros suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos mi nombre es ángel droid y nos estaremos viendo hasta la próxima entrega hasta luego droides encuentra una forma de volver al puesto avanzado oh si me ha sacado el ogro del protector incluso después de esto estoy segura de que tienes muchas aventuras que continuar al menos toma esto querido bueno me dio 500 pavos y una recompensa especial tarjeta de agradecimiento dice esa cosa ojo enorme una valla eres probablemente el segundo mejor cazador que conozco Nuru ay todos mis amigos me están diciendo cosas Clux el pájaro me dice estaría orgulloso de ti bien hecho varón 6 7 bueno 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 guapísimo también me dieron uno de estos que poca cosa la verdad y un martillito no ahora si chicos yo me voy despidiendo las aventuras en este juego siguen siendo infinitas hay infinidad de cosas con los NPCs pero ahora si hasta luego gracias por estar en esta serie y saludazos a todos los que vieron esta magnífica si serie de Starbound chao me acabo de dar último chanclazo que me doy adiós